Tú me ves así, muy normal y todo, pero Tú me gustas muchísimo El Díos es mi guión, guarde Porque yo me guía guía ¿Qué pág? Pumbar, tumbar Es la hora de romper su pum, 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 pago todo Si alguien sin afogado y le rulo, pum, pum Mamá, siempre molusa bikini, guini Maná, en la playa está tirada bronzada, morena Y combina con el sol, con la playa y la arena Ay, qué linda esa mini, mini Mamá, siempre molusa bikini, guini Maná, en la playa está tirada bronzada, morena Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga Salga, 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 salga la leche Dale moreno que nos fumo a fuego té Dale moreno, dale moreno, dale moreno No pares moreno, dale moreno, dale moreno Dale moreno que nos fumo a fuego té Dale moreno, dale moreno I hear them whispering about the places that you've been And how you don't know how to keep your business clean Mami don't know that he's getting hot At the body shop, doing something Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga Mueve esa nalga hasta que la leche se me salga Salga, 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 salga Jame6, salga, 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 salga Jame6, salga, salga, salga Yow, this your body he puts in my heart for lock down For lock down, for lock down Yow, you, sweet life, fan town, fan town If I tell you, I love you, you don't know I can't believe it, you don't know ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!